Hoy es miércoles 2 de julio de 2014 y estas son las noticias. Demanda Cuauhtémoc Cárdenas un proceso justo hacia Manuel Mireles. Zagarpa y la Procuraduría Agraria buscan devolver las huertas que arrebató el crimen a sus propietarios. La Secretaría de Educación en el Estado, una responsabilidad extenuante, reconoce su titular. La Coordinadora de Universitarios en Lucha logró evitar la sesión de consejo en la rectoría Nicolaita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Mora y les saludo como siempre con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde la ciudad de Morelia en Michoacán, México. Y estas son las noticias que el equipo de Respuesta ha reunido para usted. Demanda Cuauhtémoc Cárdenas un proceso justo hacia el doctor Manuel Mireles. El líder moral del PRD acudió a un aniversario más luctuoso de Javier Ovando. La cúpula perredista de Michoacán conmemoró el 26º aniversario luctuoso de Javier Ovando, mismo que contó con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien pidió un proceso justo y apegado a derecho hacia José Manuel Mireles, exlíder de los grupos de autodefensa. En un conocido panteón del sur de la capital michoacana, los liderazgos del Sol Azteca, encabezados por Cárdenas y por el coordinador de los diputados federales, Silván Aureoles Conejo, y el dirigente, Carlos Torres Piña, se dieron cita. Cárdenas sostuvo en su mensaje que se necesita refrendar el compromiso de Ovando de buscar una igualdad social, incluso dentro de las actividades sociales. Fiel a su particular estilo de contestar preguntas y respuestas, manifestó solo pedir un proceso justo y apegado a derecho a José Mireles. El PRDista omitió comentar sobre su punto de vista sobre la estrategia federal en Michoacán, donde se limitó a señalar que no tenía comentario al respecto. Con información de Julio Vargas, voz María Selvarela. Quien transgreda la ley deberá responder ante ella, es el manifiesto del PRI ante la detención de Manuel Mireles. El Partido Revolucionario Institucional aseguró que cualquier persona que transgrede la ley debe responder a ella. Esto en relación con la detención del exlíder de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde. Osvaldo Fernández Orozco, presidente del partido, aseguró que los tricolores han estado al pendiente del caso a fin de que no se cometan atropellos contra el médico. Hemos estado al pendiente de la evolución de su caso, poniendo atención fundamentalmente en que sus derechos como ciudadano no les sean conculcados. Al respecto, y como siempre, manifestamos que somos un partido serio y respetuosos de las instituciones públicas, así como de los derechos humanos, externó. Sostuvo que ningún ciudadano ni persona debe transgredir la ley, por lo que expuso que en caso de haber incurrido en algún ilícito, debe responder, como cualquier persona, ante las instancias correspondientes. Con información de Julio Vargas, Voz, Maríacel Varela. Zagarpa y la Procuraduría Agraria buscan devolver a sus propietarios las huertas que les fueron arrebatadas por el crimen organizado. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con la Procuraduría Agraria, trabajan para devolver las huertas que fueron arrebatadas por el crimen organizado a sus propietarios. Así lo reconoció el delegado en Michoacán de la Zagarpa, Pedro Luis Benítez Vélez. En entrevista colectiva, al detallar que hubo algunas personas que se quejaron de que organizaciones ilícitas estuvieron realizando este tipo de disposiciones, pero actualmente la gran mayoría de las huertas ha regresado a manos de sus propietarios. Lo que pasó es que fue trasladado las propiedades a otras manos y lo que sé es que la Procuraduría Agraria ya está trabajando en la anulación de ciertas escrituras que fueron emitidas sin la voluntad o el consentimiento de los legítimos propietarios. Refirió, sin precisar el número de casos, informó que la gran mayoría de este tipo de incidentes se registró en la región de Tierra Caliente. Con información de Alejandra Martínez, Voz, Mariacel Varela. La Secretaría de Educación en el Estado es una responsabilidad extenuante. Reconoce su nuevo titular, Armando Sepúlveda López. Armando Sepúlveda López, nuevo secretario de Educación en el Estado, reconoció que será una responsabilidad extenuante trabajar al frente del sector educativo, ello ante la imposibilidad de arrancar labores desde oficinas centrales de la Secretaría de Educación, que lleva semana y media bloqueada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero advirtió que se dará continuidad a la aplicación de la reforma educativa en Michoacán, al igual que los proyectos iniciados con la presente administración estatal. Anunció también que el paro de la CENTE será asunto de resolver en el ámbito estatal, por lo que será revisado su pliego petitorio para destrabar el conflicto. Este podría ser el último año en que el gobierno del Estado sostenga negociaciones particulares con cualquiera de las salas del Magisterio Michoacano sindicalizado. Dijo que centrará sus tareas en la educación de niños y jóvenes michoacanos para sembrar en ellos los cimientos de una buena educación. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. La Coordinadora de Universitarios en Lucha, la CUL, logró esta mañana evitar una sesión del Consejo Universitario. La sesión se pospuso hasta nuevo aviso, pero tiene que ser antes del 4 de julio. Después de poco más de una hora de haber mantenido secuestradas a las autoridades universitarias y de haber impedido la realización de la sesión del Consejo Universitario, miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y del Movimiento de Aspirantes y Rechazados desalojaron la rectoría. Sin dar declaraciones, los jóvenes salieron retirando las pancartas que habían colgado en las puertas y abriendo estas, tras haber bloqueado el acceso de los consejeros. La sesión fue cancelada y se llevará a cabo en fecha próxima a confirmar, antes del próximo 4 de julio o sería ese mismo día. El rector Gerardo Tinoco Ruiz y su gabinete permanecen dentro del inmueble. Se desconoce si hayan llegado a algún acuerdo con los manifestantes. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Desconocen estudiantes al Consejo Universitario como autoridad nicolaita. Exigen que no se cobren cuotas de inscripción para el próximo ciclo escolar. Jóvenes estudiantes de la Universidad Michoacana dijeron desconocer al Consejo Universitario como máximo órgano de autoridad de la institución y exigieron que no se cobren cuotas de inscripción al inicio del próximo ciclo escolar 2014-2015. Exigieron a Dolores Gobea, director de Asuntos Estudiantiles, quien salió a dialogar con ellos, respeto, así como se ha tomado su opinión en el asunto de reglamentar las casas del estudiante, tal vez desconociendo que este reglamento fue aprobado hace un año por los consejeros nicolaitas y que ha entrado en vigor. A su vez, el funcionario le solicitó que hagan llegar al Consejo Universitario su propuesta para poder revisarla, ratificando la apertura de la autoridad universitaria para tratar este asunto, pero les dijo que es irreversible este reglamento. El asunto de la gratuidad y su reglamento será aprobado por el máximo órgano de gobierno en la próxima sesión. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. ¿Será difícil lograr la exención del pago de cuotas en la universidad? Así lo señala el secretario general, Egberto Bedoya Becerril. Egberto Bedoya Becerril, secretario de la Universidad Michoacana, sentenció que será complicado que la institución otorgue la exención del pago de inscripción y reinscripción, toda vez que es la demanda de los estudiantes que impidieron este día la sesión del Consejo Universitario. Dijo que los estudiantes están en contra de que sea un 8 de promedio de calificación, el tope mínimo exigido por el Consejo Universitario, como requisito para que permanezcan en las casas del estudiante. Pero informó al respecto que la autoridad universitaria ha hecho un estudio sobre la calificación que en general tienen los moradores, misma que es de 7 de promedio, por lo que los consejeros podrían flexibilizar su postura al respecto y hacer una posible modificación al reglamento. Dijo que los estudiantes inconformes pueden hacer llegar su propuesta de reforma al Pleno a través de su representante consejero. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Sitio ha sido olvidado por las administraciones estatales. Denunció el alcalde Eber Lagunas, quien confía en el comisionado federal Alfredo Cervantes para que se liberen los recursos y puedan realizarse las obras. El municipio de Sitio ha sido olvidado al paso de las administraciones estatales, señaló su edil Eber Lagunas Carranza, quien además demandó que aunque se atienen proyectos de infraestructura ya validados ante instancias federales y estatales, pero no se libera el recurso económico, algunos de los cuales se tienen en espera desde hace nueve años. En entrevista para respuesta, Lagunas Carranza dijo confiar en que con la presencia del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, la Federación tome cartas en el asunto y se apoya a Sitio, y se liberan los recursos para las obras públicas que tienen que ver principalmente con caminos y que además han sido gestionadas desde varias administraciones municipales anteriores. Sentimos que ha faltado la participación del Estado y de la Federación para realizar obras tripartitas y puedan incrementar los presupuestos y así tener mayores obras, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Sitio y Carácuaro se dicen libres del efecto cucaracha. Aseguran que los habitantes viven tranquilos y sin el acoso de la delincuencia. Los municipios de Sitio y Carácuaro no han enfrentado el problema del efecto cucaracha de la delincuencia, así lo aseguraron los alcaldes de ambas localidades, quienes además dijeron que la población vive tranquila con seguridad. Eber Lagunas Carranza, Edil de Sitio, reconoció que aunque hay tranquilidad no se puede bajar la guardia, ya que debido a la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en algunos municipios, principalmente de Tierra Caliente, los delincuentes pueden tomar como opción aquellos municipios donde no hay una seguridad especial. Expuso que la Corporación Policíaca del municipio cuenta con 24 uniformados, de los cuales 17 ya aprobaron los exámenes de control y confianza, y el resto está en proceso de que se les defina su situación, dependiendo de su acreditación o no, mientras que cuatro elementos más han sido liquidados. En Caracuaro no hay fuentes de empleo, por eso sus altos índices de migración. El municipio de Caracuaro carece de fuentes de empleo, situación que ha generado que la mayoría de sus familias haya tenido que emigrar por lo menos un integrante hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades y con ello un mayor ingreso económico. Lo anterior lo dio a conocer su propio edil, Jorge Cornejo Cárdenas, quien además lamentó que la población de su municipio enfrente un alto grado de marginación, debido a que Caracuaro no tiene las condiciones para crear fuentes de empleo. Caracuaro no tiene fuentes de empleo, la mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura, siembra de maíz, chile, sorgo, jitomate y la ganadería. El resto ha sido empleado en el hospital regional que se tiene en la zona, en las escuelas y en el ayuntamiento, que también lo ven como una oportunidad, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela. Sede Sol y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en colaboración para enlazar los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaría de Desarrollo Social y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción firmaron un convenio de colaboración para poder enlazar los trabajos que se desarrollan dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Un convenio de colaboración y participación para enlazar entre las dos dependencias la ejecución de los proyectos. Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la delegación en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, explicó que se formará la creación de comités comunitarios conformados por los propios ciudadanos que van a vigilar y supervisar de forma permanente las obras desarrolladas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mientras que la Cámara apoyará con un representante armando un programa de vigilancia. Por su parte, Víctor Manuel Silva Tejeda, secretario de Sede Sol, enunció los indicadores en los que se trabaja en el Estado dentro de la Cruzada Nacional del Hambre. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Hoy se realizó el foro ¿Cómo piensa Michoacán en el marco de la reforma al campo mexicano? Eso tuvo lugar en instalaciones del Congreso del Estado. Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción con un total de 22 productos líderes en el mercado, afirmó el legislador local, Eric Juárez Blanquet. Lo anterior, durante el desarrollo del foro ¿Cómo piensa Michoacán en el marco de la reforma al campo mexicano? Que se realizó en el patio central del recinto parlamentario para analizar las políticas públicas creadas para el sector. No pueden seguir siendo tratados los productores y los campesinos con los mismos programas. No se puede tratar de manera igual a quienes por naturaleza ya son desiguales. Se ocupa en reorientar los programas, las acciones, las políticas públicas, el marco jurídico. Somos un mosaico pluricultural, geográfica y socialmente, porque la naturaleza ha dotado a nuestro país de una gran diversidad. Enfatizó. Hizo votos para que las políticas públicas, leyes y normas enfocadas al campo tengan la participación y opinión directa de productores y campesinos. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. La Semarnat hizo entrega de 17 millones de pesos a productores y gobiernos de ocho municipios de Michoacán. El sector ambiental de Michoacán fue beneficiado con 17 millones de pesos que entregó el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República a productores y gobiernos de ocho municipios. El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Mauro Ballesteros Figueroa, destacó que la gestión de recursos económicos para el sector en Michoacán se pudo consolidar por la coordinación lineal que el Estado tiene con los tres órdenes de gobierno. Por lo anterior, comentó que Michoacán es beneficiado económicamente para impulsar los proyectos de empleo temporal, de aprovechamiento sustentable, para la vida silvestre y para la ejecución de acciones ambientales en la capital del Estado. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Mexicana, Juan José Guerra Abud, detalló que el monto total de la entrega fue poco más de 17 millones de pesos en empleo temporal y pago de servicios ambientales. Voz, María Selvarela. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia será rehabilitado. La Semarnat ya dispuso para las obras 15 millones de pesos. El Zoológico de Morelia será rehabilitado, anunció el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República, Juan José Guerra Abud, quien detalló que la Semarnat ha dispuesto para la obra 15 millones de pesos, los cuales fueron entregados este día al presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. El funcionario federal detalló que le fue notificado por el Edil que en breve comenzarán las obras al interior del Parque Zoológico Benito Juárez, el cual es un espacio educativo que alberga a 516 especies del reino animal. Es de recordar que el parque tiene más de 40 años abierto al público. Se inauguró el 30 de septiembre de 1970 por iniciativa de Jesús Guzmán Villicaña y avalado en ese entonces por el gobernador Carlos Galvez Betancourt. Sin embargo, fue hasta el 3 de febrero de 1981 que fue declarado zoológico y definido como organismo descentralizado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador del estado para ese entonces. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. No hay tregua con quien estalan ilegalmente los bosques y llevan a cabo la actividad minera de manera clandestina en el estado, así lo asevera el delegado de Semarnat. Advierte el delegado de la Semarnat, Víctor Ávila Ceniceros, que no hay tregua con las personas u organizaciones que se sirven de la tala y minería clandestina en Michoacán, por lo que continuarán con los operativos de vigilancia. Juan José Guerra Bud, titular de la dependencia federal, detalló que al haber decomisos en Michoacán, evidentemente hay operaciones que se dan de manera clandestina. Sin embargo, como están en la ilegalidad, no hay censo alguno que señale el número exacto de minas o aserraderos que están inmersos. Lo que conocemos son los que tienen los permisos autorizados por la Semarnat, expresó. Recordó que en el operativo realizado en Lázaro Cárdenas, obedeció a una circunstancia de seguridad, es decir, en Michoacán, los grupos fácticos emplearon algunos espacios de orden ambiental, como son los bosques para la tala clandestina y para la explotación ilegal de los minerales, señaló. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Arrancó la jornada de cirugías extramuros para operar a 100 pacientes que tienen problemas de catarata. Este miércoles arrancó la jornada de cirugías extramuros en la que participaron la Secretaría de Salud, el Seguro Popular y la Beneficencia Pública para operar a 100 pacientes con problemas de catarata, de los cuales 60 serán operados en el Hospital General Miguel Silva y 40 más en el Hospital de la Mujer. Estuvieron presentes Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, Gabriel Ochea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social y de Salud, Carlos Aranzadonis, Secretario de Salud, Jesús Villagrán Uribe, Director del Hospital General Miguel Silva y Margarito Cortés, originario de Tarímbaro y beneficiado con el programa. Alfredo Castillo resaltó la importancia de estas jornadas y de los servicios de salud, asegurando que su presencia reitera el compromiso de la Federación en los temas de salud. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Le agradezco mucho el favor de su atención, espero mañana que por cierto y es jueves, aquí en www.respuesta.com.mx. hacen pues. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina